Con el control, con el monitoreo, pero fundamentalmente con la capacitación de los distintos programas sociales, habida cuenta que el gobierno de la provincia es una unidad de gestión y en el marco de esta unidad de gestión estamos desarrollando capacitaciones con el claro objetivo de poder vincular a los titulares de los programas sociales al empleo formal en el marco del sector privado. Esta capacitación obviamente también tiene una fuerte intervención por parte del sector privado Cámara de la Construcción, Unión Industrial, Fundación UOCRA, digo, hay un trabajo realmente importante y estaremos firmando también la próxima semana un convenio con la Universidad Nacional de San Juan a los efectos de que podamos también tener un monitoreo y una evaluación de aquellos titulares de programas sociales que están fuera de la unidad de gestión del gobierno de la provincia. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Bueno, ese monitoreo lo vamos a llevar adelante con, como decía recién, con la Universidad Nacional de San Juan, con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Es probable que la próxima semana tengamos la visita del Ministro de Desarrollo Social de Nación, Juan Zabaleta, y con él, bueno, obviamente vamos a firmar este convenio también, como decía recién, con la universidad, justamente con el objetivo de poder monitorear el desarrollo y las acciones que llevan adelante los distintos programas, pero fundamentalmente generar capacitaciones pensando en que esto es una cuestión transitoria y un pariativo por parte del Estado, pero que necesariamente los debemos formar y claramente vincular al sector privado. Pasar en limpio, digamos, de cuántos son los planes que existen en la provincia de San Juan, qué tareas hacen, si pueden pasar todos al ámbito provincial. Exactamente, y fundamentalmente establecer un perfil laboral y las capacidades que tienen cada uno de estos titulares. Nosotros ya lo hemos hecho en el marco de lo que ha sido el programa vincular, pero solamente con un universo de 3.500 beneficiarios, que son aquellos que están dentro de nuestra unidad de gestión, lo que vamos a hacer ahora y con lo que queremos avanzar con la universidad y con el Ministerio de Salud y Social de Nación, es con los titulares del programa que están fuera de nuestra unidad de gestión, que entendemos superan los 10.000 beneficiarios. ¿Y el triunfo también se va a monitorear a quienes están al frente de las organizaciones sociales que tienen planes sociales en su parte? Este monitoreo tiene que ver pura y exclusivamente con los titulares, pura y exclusivamente con los titulares de estos programas sociales, y si después se dan otros pasos, bueno, se realizarán seguramente, pero hoy el primer objetivo claramente es poder interactuar con el titular del programa social.